Confesó Nicolás Petro, su padre llegó al poder con dinero sucio. La confesión cae como balde de agua fría sobre la casa de Nariño a pesar de que el presidente colombiano quiso desligarse en el escándalo. Columna de Oriana Rivas para Pan Ampós. Hace apenas dos días Nicolás Petro dijo al presidente colombiano Gustavo Petro anunciaba que había llegado a un acuerdo con la Fiscalía bajo el cual se iba a referir a hechos que ayudaran a la justicia. Este juez finalmente concreto sus palabras al confesar que sí recibió altas sumas de dinero del ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro y de Óscar Camacho, hijo del polémico contratista Alfonso el Turco Irizaca. Según el informe de la Fiscalía, el hijo de Gustavo Petro entregó durante el interrogatorio información relevante sobre la financiación de la pasada campaña presidencial del actual mandatario y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales al parecer habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley. Una parte de esos dineros no habían sido reportados ante las respectivas autoridades. La confesión cae como un balde de agua fría sobre la casa de Nariño a pesar de que el presidente colombiano quiso desligarse el escándalo. Apenas detuvieron a su hijo quiso mostrarse a favor de las investigaciones, pero ese gesto no fue suficiente para aplacar las críticas. Nicolás Petro entregará pruebas. Dave Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, había adelantado lo que ahora confesó su expareja. Ante la Fiscalía aseguró que parte del dinero que recibieron sí ingresó a la campaña del Pacto Histórico. Así comienza una nueva crisis para el gobierno de Gustavo Petro. Nicolás Petro reconoció que una parte del dinero fue invertido en la campaña presidencial del año 2022 y que precisará sobre el posible aporte de altas sumas de dinero de empresarios a la campaña presidencial sin que una parte de esto se hubiera reportado. Lo que le permitirá a la Fiscalía abrir otras líneas investigativas. De haber un pueblo en las personas vinculadas, se compulsarán las respectivas copias, añadió el informe. Para comprobar todo lo dicho, la Fiscalía, el acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimientos lícitos, se comprometió a entregar documentación y audios que le den soportes a lo dicho. La moneda de cambio para tal colaboración sería la detención domiciliaria, mientras que para Dave Vázquez no habría privativa de la libertad. Desde la Presidencia no han hecho declaraciones ante este nuevo escándalo que envuelve la ya débil gestión del mandatario izquierdista.